¡Hola! ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al Cuartel General de Saliván. Bueno, seguimos con nuestra partida de Silent Hunter 5, en la que, bueno, después de comprobar que intentando hacer esta misión no logramos que avance absolutamente nada la puñetera barra, hemos vuelto a base y hemos elegido otra misión diferente, que es la de suministros de guerra, para hundir 10 buques que transportan material de guerra a Gran Bretaña. Nos han asignado esta zona para, en fin, patrullar, ¿vale? Así que nada, hemos perdido algo de tiempo, ahora ya es 8 de agosto, en fin, esta misión no se puede hacer, o sea, no vamos a perder más tiempo intentando hacer avanzar esto, así que pasando totalmente del tema. También os digo, he estado mirando en internet, todo el mundo tiene problemas con este juego, ¿vale? Todo el mundo tiene problemas con que, bueno, casi todo el mundo tiene problemas con que las misiones avancen, con que la barra de hundimientos progrese, progrese, así que simplemente es que el juego está mal. De hecho hay mucha gente que dice, no, pues, vuelve a cargar la partida, si vuelves a cargar la partida te vuelve no sé qué, justo guarda cuando hayas hecho no sé qué y vuelves a cargar... O sea, mierdas, mierdas totales, o sea, la gente intenta hacer mierdas totales para que las misiones avancen, lo cual me parece una mierda de Ubisoft, hijos de Satanás. Pero vamos, pero hijos de Satanás, por no decir otra cosa. Así que, el juego este, pues, lo haremos como podamos. ¿No nos dejan hacer la misión de las costas? Pues nada, nos vamos a la otra. Seguramente tampoco avancen las misiones, pero bueno, chico, hay que jugar, nos gusta este género de juego, así que habrá que intentarlo, digo. Así que nada, nos lanzamos, nos lanzamos ya a la patrulla, vamos a aumentar un poquito la velocidad, para que, en fin, si no va más rápido es porque esas zonas está el juego cargando terrenos y cosas de esas que ahora ya, como ya es un mar más abierto, ya sí que vamos un poquito más rapidín. Bien. Llegaos a este punto. Eh, 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 ¿qué pasa aquí? Vale, tenemos un convoy. Muy bestia. Vamos a sumergirnos. Que pasen de largo. Si no, ¿por qué pasan de largo? Sí. Que pasen de largo. Bien lejos, bien lejos, por favor. Salimos a la superficie. Y seguimos con las mismas. Perfecto. Bien, un poquito más. ¿Qué pasa? ¿Con qué nos hemos dado? Nos han disp... Dios mío. Por favor. En fin. Otro intento más de mierda. Antes de que nos vuelva a hacer otra mierda el juego. Venga, nuevo crucero. Yo me voy abajo. Porque en una de esas nos joden. Ay, Dios. Y es que esto... Y eso que esto es solo la segunda parte de la campaña. Que hay no sé cuántas. Imagínate estar aquí peleándote en el juego. Averiguando si estás cumpliendo la misión o no la estás cumpliendo. ¿Qué coño estás haciendo? Para que funcione. De verdad. Qué asco, de verdad. Joder, en el 3... En el 3 todo era más sencillo, coño. No había estas mierdas. Venga. Empezamos a patrullar. Quita, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué hemos visto? Quieto. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? Es como que están haciendo muchos movimientos. Evidentemente, les estamos persiguiendo. Pero... ¡Eh! Oye, que lo tenemos al lado, chaval. ¿Por qué no lo estamos viendo? ¡Ah, qué niebla! Van como, evidentemente, mucho más rápido. Que nosotros. Hostia, hostia, hostia. Tú, 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 tú. Pero que están aquí al lado, por favor. No se ve nada. Ahí ya se ve algo. Dame eso, anda, que tú no sabes. ¿Qué demonios es? Es que es imposible. No consigo, así no vamos a conseguir alcanzarles. No, no, no les pillamos. Vayamos a otra cosa, porque aquí no vamos a conseguir nada. Closing. 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 moving slow, moving away, bearing, 3, 4... 9, long range Es que se están siempre moviendo away, y claro, si se mueven away... poco podemos hacer New contact, warship, moving slow, closing, bearing, 1, 1, 3, long range 1, 1, 3 New course, 1, 7, 1, degrees New course, 1, 7, 8, degrees Pues no entiendo de 1, 1, 3, sinceramente Nada, que de closing, una leche closing ¿Qué van a estar closing? ¿Qué van a estar closing? Returning to course Es como si estuviesen haciendo patrullas ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Es que no tiene sentido Vale, vamos a ir hacia el sur, en plan extreme 1, 1, 6 Vale Ahora ya sí que encontramos 1 2, 1, 2, 8, 3, extreme speed ahead Escort sighted, bearing, 7, 9 ¿Qué hacéis, tío? Venga sí que estoy aquí, venid por mí 86 Vale ¿Hasta dónde hay que perseguiros? Por favor, explicarme ¿Hasta dónde es la persecución? Infinita, ¿no? Infinita, ¿no? Returning to course Vale, ahora ya sí que vuelven O sea, es que no entiendo una mierda, de verdad No entiendo nada No entiendo nada Aquí no hay dios que entienda una mierda Es evidentemente un buque escolta A ver, por favor Vamos a virar hacia el norte Y le vamos a disparar con los torpederos de popa Porque no nos da tiempo a maniobrar Se nos echa encima, pero total Y luego ya le dispararemos con otra cosa A ver, porque además no sé si llevo tampoco un rumbo fijo No sé si llevo un rumbo fijo Qué para estoy hablando 9, 10 11 12 15 16 16 Y me entiendo trayectoria 4,50 de distancia 5,50 de distancia y es evidentemente es un destructor no sé de qué tipo pero es un puñetero destructor hay dos chimeneas un puente abierto dos chimeneas por favor creo que es este cantado calado de 3 metros solamente de ahí ya no movemos el visor sí, vamos a intentar darle lo más posible disparo rápido la velocidad rápida y así no les da tiempo a a maniobrar vamos a intentar darles en la parte de atrás al final son 500 y así no les da Joder, pues yo no sé cómo calculamos tan mal De verdad La distancia estaba bien, la velocidad debería ser correcta La demora era correcta No hemos conseguido una mierda Ahora pasa el torpedo como si nada Bueno, pues vamos a intentar Vamos a intentarlo con el próximo que está acercándose por aquí Ah no, que están haciendo ahí el bobo Están haciendo como... Ah no, que este vuelve ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen, tío? ¿Están patrullando ellos también? ¿Qué hora es? Las tres de la madrugada No se va a hacer de día todavía Están como por ahí abajo Mira, esto es una pérdida de tiempo Que no voy a seguir tolerando O sea, menuda mamarrachada Es que son los mismos Es como que me van persiguiendo ¿Qué coño pasa aquí? Es que es como que no les alcanzo nunca Pero me voy a otro sitio del océano Y sigan ahí detrás Por cierto, tenemos torpedo de reserva No, vamos a meter las reservas externas Por si acaso No, es que no me dejan Me voy a ir Me voy a ir a A Islandia A ver si me persiguen todavía en Islandia Bueno Aquí parece que me dejan en paz ¿O no? Venga Ahora Volvemos a la zona de patrulla A ver si están haciendo gilipollas todavía Cambiamos de zona de patrulla Pues mira, mejor Porque me tienen Es que además tampoco te dice Claro, en el 3 Te decían Ve al cuadrante no sé qué Y patrulla durante 24 horas Ese cuadrante Y tú ibas al cuadrante Lo patrullabas durante 24 horas Misión cumplida Ya está O tienes que hundir no sé qué En tal cuadrante Lo hundes y cumplido Aquí te pone un Una señal ahí Ahí Te la pone ahí En plan Por ahí Por ahí más o menos Por ahí Como tronco Hace bien los putos juegos Hijo de puta Coño Es que Es que O sea Dinero invertido en hacer un puto juego Para hacer esta mierda Y encima La circunstancia que se nos ha dado ahí Con los destructores Que es que Nos iban como persiguiendo Pero no nos podíamos alcanzar Y era como todo el rato Sea más agresivo ¿Agresivo con qué? Si no encuentro una mierda Y me estás haciendo aquí Que patrulle Un sitio Que no hay No hay nada Dile Dile a tus espías Que te informen mejor De dónde coño Hay que patrullar Hijo de puta ¿Verdad? 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 Bueno, a ver si en el siguiente capítulo tenemos más fuerte, amigos Bye, bye